Vamos a tensar despacio, eh. Muy despacio. Venga, vámonos pa'laste. Estadina, tira. Despacio, eh. Despacio. Despacio, despacio. Venga, va bien. Va bien. Seguid despacio. Seguid despacio. Seguid despacio. Seguid despacio. Seguid despacio. Despacio, más despacio, eh. Tira más despacio. Más despacio. Más despacio. Más despacio. Seguimos pa'lante despacio. Despacio, seguimos pa'lante despacio. Venga. Va, más pa'lante, más. Seguimos más. Seguimos más. Seguimos más. Paramos, paramos, venga, vamos a desenganchar Braga, venga, desenganchar Braga.